Y ahí nos vemos, María Cristian Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Ante mi Dios te podría jurar Cuando te quise y te quiero Todavía Adiós, amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me decís más atrás porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Resisto y creo Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Y ahí Muchas gracias Giren De emoj Brieto Cantando Sura De Sicher